Ay, ay, ay Isabel Confía tu papá, vengase para acá Vota confianza Ay, ay, ay Lo piensa Mira al público Se decide Está agarrando aire Y se va a decidir Si, si, me tiro, no me tiro Me tiro, me tiro Me tiro, ay que me tiro Ahora si, ahora si Ahora si, ahora si Me tiro, ahora si Ahora si, ahora si Para que crean, dale, dale Ahí voy, ay no Se me quitó, ya va, ya va, ya va Ya voy a pensarlo bien, dale Ahora si, ahora si Me tiro, papá seguro que me agarra Papá apúrate, me vas a agarrar Tírate pues Tírate pues Tírate pues Tírate pues Que, ay, que me tiro, que me tiro Ay